sobre el precio de los combustibles, el precio de la gasolina. Vamos a hablar con Carlos Elizondo, líder de los gasolineros. Después tenemos una mesa sobre vivienda abandonada. ¿Qué hacer con ella en la zona metropolitana de Guadalajara? Nos visitan académicos que conocen del tema y concluimos esta emisión con una entrevista al presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, porque la semana pasada presentaron el programa de acción, el Plan de Trabajo 2019. Soy Enrique Tuzén y comenzamos cara a cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tuzén. Nueve de la mañana con cinco minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Te recuerdo el WhatsApp treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno para que estés en contacto con con nosotros, para que nos escribas y nos mandes tus preguntas. También tendremos tiempo de analizar los temas que nos deja el fin de semana, los ecos de la aprobación de la Guardia Nacional, también el nuevo modelo de turismo que presentó el secretario de la materia, el el fin de de semana con inversiones muy importantes en una de las palancas del desarrollo económico del país, que es el sector turístico, y también hablaremos de la violencia en 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 Jalisco. Enero fue el mes más violento en la entidad en los últimos tres años, es decir, los indicadores en materia de violencia siguen por los cielos. Pero empezamos hablando de gasolina, del precio de los combustibles. Usted lo ha notado, nos has hecho preguntas a través del del WhatsApp. ¿Por qué está subiendo la gasolina y por qué vemos precios pues muy superiores a los que teníamos hace algunas semanas? Saludo a Carlos Elizondo, eres empresario gasolinero para platicar de este de este tema. Carlos, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, ¿Cómo has estado? Bien, bien, ¿y tú? Aquí, pasándole a tus órdenes. Oye, a ver, Carlos, ¿por qué estamos viendo incrementos en los precios de la gasolina? Bueno, mira, el incremento en la gasolina en esta en estas fechas es normal. Y pues tú sabes bien que es el momento en el que más se consume el combustible en el norte del planeta. En muy estricto sentido a nosotros nos afecta que los Estados Unidos utilizan más combustible. Entonces, este es el periodo del año en el que, ¿cómo se llama? El aumento de la gasolina es natural. ¿Por qué? Porque se utilizan calefacciones, se utilizan vehículos, etcétera, para las condiciones climáticas, principalmente en los Estados Unidos. Eso aumenta el combustible, obviamente, en México y pues casi en todo el mundo, ¿eh? Oye, Carlos, pero digamos que que la promesa de Andrés Manuel López Obrador era que el el precio de la gasolina iba a estar estable y solamente iba a haber un incremento inflacionario, pero estamos viendo incrementos que están por encima de la inflación. Bueno, en ese sentido tienes tú toda la razón. El señor presidente se había comprometido a solo hacer un aumento con base a la inflación y eso no ha sucedido. También tengo que reconocer algo. No puedes tú llegar a a a un gobierno y en el dinero de dos meses transformar todo porque no es posible. Incluso te quiero decir una cosa. Sí. Si el señor presidente hiciera eso y mantuviera el precio del combustible, los precios normales, pues empezaría a haber una crisis porque entonces parte del del esquema de dinero para para gasto del gobierno, pues empezaría a hacer para gasto del combustible. Sí. Habría un boquete, ¿no? No no puede ser eso posible, cuando menos en este momento. Tal vez el próximo año esta esta situación que estamos viviendo ya no la viviremos. ¿Por qué? Porque habrá pues toda una reconfiguración con la que ya hemos estado sufriendo, ¿no? Oye, Carlos, ¿y y y de dónde deriva? Es decir, a ustedes Pemex les está vendiendo la gasolina más cara a ustedes como como gasolineros o es decisión de cada una de las estaciones de gasolina poner un precio determinado después de lo que sucedió con el con el desabasto. Es decir, ¿dónde está el origen del incremento? ¿Lo que Pemex les vende o en el precio final? En este momento es porque Pemex ha aumentado el combustible. De hecho, te quiero decir que los gasolineros personalmente en esta ocasión hemos estado de alguna manera y sosteniendo un poco el precio para que no sea tan fuerte el aumento. Sí. Por ejemplo, al día primero de febrero el porcentaje promedio, ¿eh? Porque cada estación puede poner el precio pero el porcentaje promedio que se estaba obteniendo por la venta del litro de gasolina alrededor del 5.5 por ciento. Al día de hoy se ha bajado al 3.7. ¿Por qué? Porque si hemos aumentado el combustible, pero no lo hemos aumentado en la medida en la que se nos ha aumentado por parte de nuestros distribuidores, que realmente el único es Pemex, y pues tenemos que hacer un aumento, pero no lo hemos hecho tan gasto como lo ha hecho Pemex. Carlos, y para despedirte, ¿por qué las diferencias de precios? Es decir, vemos unas estaciones que dan a cierto precio. Hay veces que incluso entre una gasolinera y otra hay diferencias de 80, 90 centavos. ¿Por qué estas diferencias si al final Pemex le vende a la gasolinera al mismo precio? Bueno, mira, esa es una de las cosas que ha estado fallando con la reforma energética. Hoy vemos empresas que aparentemente tenían una distribución, un almacenamiento, todo lo que implica ser una petrolera en forma. Y ahora, precisamente con el desabasto nos pudimos dar cuenta perfecto que el único en México que tiene toda la cadena es Pemex, y de hecho es el único que importa, el único que almacena y distribuye, o sea, todo lo hace Pemex. Lo que ha sucedido es que estas empresas se han montado en el esquema de Pemex para ganar dinero. Por evidentes razones no puede darte el mismo costo una empresa privada que está ganando dinero con el nombre de Pemex que una empresa que trabaja directo con Pemex. Entonces, por eso las diferencias de precios, por eso vemos que hay gasolineras que dicen primero que porque es una gasolina mejor, tiene que ser más cara. Pero nosotros ya ahora podemos darnos cuenta de que no hay mejora en ninguna gasolina, simplemente es la misma gasolina que se vende bajo otro nombre, pero es la mismita, la que trae Pemex. Y bueno, pues creo que aquí el ciudadano es el que debe decidir si solo porque está diferente la estación, puede ser incluso tabónica, quiere gastar hasta un peso más por combustible, por el litro de combustible, o continúa con Pemex, que es la petrolera nacional, que finalmente el dinero nos gusta y se termina quedando en México. Entonces, por como ves el panorama, ves difícil que el precio se reduzca en este 2019, es decir, estarías más bien pensando en 2020. No, yo sí creo que el precio por ahí de abril disminuirá por las mismas consecuencias, es decir, las consecuencias de que el clima empieza a ser más benévolo y entonces el combustible empieza a consumirse menos. Pero sí hay un tema que podría afectarnos y afectarnos seriamente. El tema internacional, por ejemplo, con Venezuela, eso pudiera cambiar todo el panorama, todo. O sea, que se encarezca el petróleo. Se encarezca el petróleo, se albarate, es que no lo sabemos, ¿no? O sea, nosotros creemos que obviamente si hay un conflicto armado, etc., pues será hacia la alza, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que todavía faltan por ver, que no dependen realmente de este gobierno y es algo que sí nos afecta finalmente, ¿no? Como región. Carlos Elizondo, ahora sí te despido. ¿Regularizado por completo el abasto de gasolina en zona metropolitana o todavía no? Regularizado ya, pero la verdad, con alfileres. O sea, no... 80, 85%. Yo creo que sí, y hay que estar muy cuidadosos. Yo, como lo dije, tal vez la última vez aquí contigo, pues yo sugiero que no traigamos los vehículos con menos de medio tanque porque no sabemos en qué momento podría darse una mini emergencia, ¿no? Pues está cogido con alfileres el asunto. Sí, así es. Carlos Elizondo, empresario gasolinero, gracias por aclararnos estos datos y pues esperemos también que el sacrificio que hicieron muchos ciudadanos en este combate al huachicoleo pues también tenga algún tipo de impacto en el precio, ¿no? A la baja. Y lo va a tener, estoy convencido de que sí, porque las cosas están funcionando muy bien en esa área. Gracias, Carlos. Un saludo. A tus órdenes. Saludos a todos. Gracias, Carlos Elizondo, empresario gasolinero. Sobre este tema del precio de la gasolina, un asunto que fue muy polémico durante la campaña. Durante muchos años Andrés Manuel López Obrador habló de reducir el precio de la gasolina ya llegando a la presidencia. Incluso un poco antes se dio cuenta que es complicado y es complejo porque bajar el precio de gasolina implica dejar de recibir una cantidad muy importante de recursos. Hay que recordar que un litro de gasolina tiene 40 centavos de impuesto y pues es dinero que dejas de recibir para otro tipo de proyectos del gobierno. Pero aún así creo que tendría que haber un plan razonable. Ya los precios están llegando a niveles que no son convenientes. Veintitantos pesos. Aparte, muy cerquita la magna y la y la premium. Creo que es fundamental también que la presidencia sea más claro con relación a su política energética para que sepamos exactamente cuáles serán los beneficios o los posibles activos positivos después de la estrategia de combate al huachicoleo, que de acuerdo a lo que dice el presidente José Manuel López Obrador y el titular de Pemex le puede representar a México ahorros de entre 50 y 60 mil millones de pesos. Veremos en qué se traduce eso y como dijo el presidente es dinero del pueblo que va a volver el pueblo. Veremos cómo regresa o a través de qué mecanismos. Nueva mañana con 15 minutos. Vamos a ir al primer corte. Al regreso hablamos sobre vivienda abandonada. Un problema poco discutido en zona metropolitana de Guadalajara, pero es un asunto fundamental, sobre todo en los municipios de las periferias de nuestra entidad. Y más adelante también hablamos con el presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Nueva mañana con 18 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros en el WhatsApp. Muchos mensajes 33 18 80 76 41 en este lunes 25 de febrero, último lunes de este segundo mes del año. Problema fundamental, un asunto que se tiene que atender en zona metropolitana de Guadalajara. Es la vivienda abandonada y más o menos entre 218 mil y 300 mil unidades de casa habitación solas en todo el estado. Es una cantidad impresionante. Y la semana pasada, académicos especialistas con experiencia en este tema, reunidos en la Academia Mexicana de Desarrollo Urbano, pues hicieron un posicionamiento para pedir a los gobiernos federal y estatal atender este problema. Saludamos a su presidente, al presidente del AMDEUR, a Luis Antonio Rocha Santos. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Bien, bien. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Y ya, bueno, el académico Bern Fannenstein. Siempre me equivoco con el asunto, pero algún día lo voy a decir bien. ¿Cómo estás, Bern? Muy bien. Muy buenos días a todos. A ver, ¿por qué es un tema importante este, Luis Antonio? Bueno, en primer lugar, tomando en consideración los números rojos que tenemos, no nada más en Jalisco, sino en toda la República, de fincas abandonadas, de viviendas que están inclusive siendo morada de muchas personas para cometer delitos. Estamos hablando, y lo ha reconocido la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que hay en todo México aproximadamente 5 millones de viviendas abandonadas, deshabitadas, desocupadas. 5 millones en todo el país. En Jalisco se habla que hay más de 200 mil viviendas abandonadas, desocupadas, deshabitadas. Y bueno, esto es un problema no nada más por lo que desde el punto de vista económico representa. Si calculamos que cada vivienda en promedio vale más de 200 mil pesos, cuando menos su valor inicial, ese era, de 200 mil pesos hacia arriba, estamos hablando de muchos miles de millones de pesos los que están ahí invertidos y están inactivos. Y eso significa una afectación al patrimonio de los organismos que han estado financiando estas fincas. Me refiero a Infonavit, me refiero a Foviste y algunas otras instituciones que otorgan apoyos para adquirir las viviendas a crédito. Por otro lado, la Sedatu habla de que existe una demanda de 10 millones de viviendas, pero si hay 5 millones de viviendas abandonadas... Uno diría, pues lo primero hay que recuperar esas 5 millones, ¿no? Sí, yo creo que se está convirtiendo en un programa social muy grave porque además de que hay una inversión inactiva, hay muchos, muchos juicios que han entablado Infonavit, Foviste y otras dependencias y hasta los bancos que se dedican a financiar vivienda, han promovido muchos juicios para reclamar el pago de los adeudos vencidos. Hay muchas personas que son objeto de juicios y, bueno, andan huyendo, andan buscando la manera de evitar pagar estas estratosféricas cantidades, porque se han disparado excesivamente las cantidades que inicialmente adeudaban los acreditados, se han disparado quizás por los intereses tan altos que han estado subiendo. Bernd, ¿por qué es importante este tema de la vivienda abandonada? Me parece que es una representación de la disfuncionalidad del sistema urbano que estamos confrontando y como yo estoy muy enfocado en el tema de la segregación socioespacial, también es un reflejo de ello. Y si lo vemos, yo veo mucho potencial que el estado de Jalisco y que el área metropolitana de Guadalajara puede tomar liderazgo a nivel nacional para dar soluciones y herramientas de perspectiva urbanística, pero también de una perspectiva de un reajuste de la legislación urbana para México. Y en ese sentido también debemos entender si nuestro sistema urbano tiene una enfermedad, pero todavía no estamos con con certeza a qué grado de enfermedad estamos confrontando, que necesitamos hacer un diagnóstico, una radiografía que nos permite la toma de decisión, porque tampoco si nuestro organismo como sea humano tiene una enfermedad, vamos al doctor y nos preguntamos qué sería la temperatura. Y si lo vemos ahí, estamos escuchando en esta coniuntura de los últimos semanas muchos datos de las casas abandonadas. A mí no me gusta el término de la casa abandonada, porque ninguna casa está abandonada desde una perspectiva jurídica, de propiedad, todavía estamos viendo créditos que están vigentes, que la gente dejan por la disfuncionalidad. Que no está habitada, ¿no? Sí, exactamente. Son viviendas no habitadas. En desuso. Y si lo vemos, por ejemplo, yo veo mucho que lo académico puede contribuir a los tomadores de decisiones indicadores. ¿Y qué hicimos en los últimos seis meses? Un proyecto piloto entre las administraciones con un ejercicio académico en Tlajamulco de Zúniga para identificar 33 fraccionamientos de interés social con un análisis territorial, con un análisis espacial, pero también social. Porque yo insisto mucho, si no ponemos las personas en la toma de decisión, no vamos a recuperar al tejido social y no vamos a tener soluciones integrales. Y si lo vemos ahí, analizamos una cantidad total de 92 mil unidades habitacionales en Tlajamulco en 33 fraccionamientos y tenemos 14 mil 403 unidades habitacionales indesos, desocupadas. O sea, 14 mil de 92 mil. Estamos hablando de un 15 por ciento, 16 por ciento. Es un 15 por ciento, más de 15 por ciento. Y necesitamos que tenemos más datos para la toma de decisión. Porque yo siempre lo digo, si tú vas al doctor y tienes el autodiagnóstico que tienes una enfermedad y el doctor siempre da una aspirina y regresas y todavía te sientes mal y te sigue dando una aspirina, no vamos a tener resultados. Necesitamos llegar al grano y buscar soluciones. Y creo que Jalisco tiene mucho potencial en liderar este proceso. ¿Cuál es el grano, maestro Luis Antonio Rocha Santos? Es decir, ¿cuál es el fondo del problema? ¿Por qué hay tanta casa abandonada en Jalisco? Bueno. ¿Es un tema jurídico? ¿Es un tema de inversión, de especulación? Las razones por las cuales encontramos tantas viviendas desocupadas o en desuso o deshabitadas son muy variadas. Algunas inclusive tienen que ver con cuestiones financieras, con los intereses altos que cobran. Que ya no pudiste hacer frente a la deuda y por lo tanto te vas a ir a otro lado y dejas la casa ahí. Te desocupan y dejan de pagar. Te sale más barato abandonarla que venderla. Así es. Y por otro lado también hay problemas técnicos. Hay desarrollos que se han, se autorizaron en zonas de riesgo, en zonas inundables, en zonas que están muy alejadas de los centros de producción, o sea, de los lugares de trabajo. Entonces las personas tardan mucho tiempo en trasladarse de su lugar de trabajo a su casa y viceversa. Por eso prefieren buscar un lugar cerca de su trabajo. Y luego también la deficiencia en algunos servicios públicos. Hay desarrollos habitacionales que fueron construidos con muchas deficiencias. Hay escasez de agua, hay problemas de drenaje, hay problemas de vías de comunicación, vialidades, no hay suficientes vialidades, no hay el servicio público de transporte como se requiere. Entonces las personas ante tantas incomodidades prefieren abandonar sus casas, dejarse ahí, dejan de pagar. Y eso es un círculo vicioso porque si estás alejado de los, de las, de la cabecera municipal, de las zonas urbanas, también hay problemas de inseguridad porque los cuerpos de seguridad, a lo mejor porque consideran que son zonas deshabitadas o porque están retirados de las zonas urbanas, no prestan el servicio adecuadamente. Entonces la gente ante tanta inseguridad también prefiere irse a vivir a un lugar en donde, que esté más poblado. Es el Tlajomulco y Zapopan, supongo que andan de ser los municipios que tienen, digo, por el crecimiento de la mancha urbana. Bueno, hay muchos municipios. En todo Jalisco hay, por ejemplo, en el municipio de Tala, hay un desarrollo que se llama Ruiseñores. Hay muchas viviendas abandonadas ahí. Y estas viviendas son objeto de, de robos, de vandalismo. Hay personas que, que se apropian indebidamente de las instalaciones eléctricas, el cable, lo venden, etcétera. Entonces es un círculo vicioso. ¿Qué pasa con el municipio de Guadalajara, Luis Antonio? Porque también hablamos también de una especie como de abandono del centro histórico, en particular de la vivienda. Mucha vivienda en desuso en las primeras cuadras de, de, de la ciudad. Bueno, tiene que ver también con, con los criterios de planeación. Si no se hace una planeación urbana adecuada, las zonas, en lugar de, de redensificarse o en lugar de, de, que funcionen adecuadamente de acuerdo a los planes de desarrollo urbano, tienden a, a, a deshabitarse. Entonces, en el centro histórico de Guadalajara tenemos un problema. Hay muchas fincas. ¿Pero sigue siendo un problema grave? Sí, porque, por ejemplo, hay fincas que tienen un valor histórico y como están deshabitadas, sus propietarios no quieren invertir y dejan. Sabe carísimo mantener una propiedad de esas características, ¿no? Eh, no, más que nada, eh, no es, no. No le puedes mover. No es redituable porque una finca que, que es antigua, pues no puedes obtener, cobrar una renta muy alta si no hay servicios. Normalmente las fincas del centro histórico tienen pocos lugares. Y si tiene valor patrimonial no le puedes meter mano. O le tienes que meter mano con relación a legislación. Con ciertas restricciones. Ver, sobre, sobre el tema del, del origen. En Tlajomulco, ¿qué encontraste? ¿Por qué, por qué la gente abandona sus casas? Yo considero que, por ejemplo, el caso de Tlajomulco puede servir mucho como caso para, emblemático, porque esas características estamos encontrando en, en muchos sistemas periurbanos de México, y si lo resolvemos de manera institucionalizada. Yo insisto mucho, estamos en un proceso donde necesitamos que los tres niveles del gobierno empiezan a coordinarse por el interés de resolver esta problemática nacional. Y en ese sentido creo que sabemos, pues la gestión del suelo urbano que, que estamos viendo ahí como que hay mucho negocio por parte de la iniciativa privada, ¿por qué está permitido? Necesitamos como reglas transparentes. Necesitamos entender también que nos estamos acabando el sistema urbano por intereses particulares. Y creo, yo soy mucho consciente, mejor no desgastamos la energía positiva que estamos teniendo para dar soluciones al futuro, mejor diagnosticamos en el momento, dejamos el pasado y nos enfocamos en las soluciones. Y en ese sentido necesitamos entender también que necesitamos dos estrategias. Una estrategia para herramientas de recuperación de fraccionamientos de interés social, y lo más importante va a ser cómo logramos un nuevo prototipo de vivienda de zonas mixtas, de un fraccionamiento, de un barrio, construir comunidad, espacios públicos, convivencia, que de manera conjunta, en liderazgo de los tres niveles del gobierno, la autoridad, en conjunto con la iniciativa privada, con los constructores. Y yo veo un gran liderazgo que podría tomar la Canadevi, por ejemplo, a nivel nacional y a nivel local, para buscar un otro tipo de ciudad, porque no podemos seguir con este tipo de ciudad, desconectados, sin servicios. Fraccionamientos a decenas de kilómetros, sin servicios públicos, sin escuelas, sin hospitales, sin comunidades. El maestro mencionó el tema de la seguridad. Trabajamos un prototipo en Los Hilos, uno de los casos más abandonados y más emblemáticos en Tlajamulco, y 96% de la gente que consultamos, hicimos 197 encuestas, dicen que tienen una percepción de inseguridad, que dependen más de 50% de los mototaxis. Yo conozco mucho los mototaxis de la India, en 2011 de una visita ahí, y los reencontré en Tlajamulco. Y es todos estos temas de la disfuncionalidad y la ausencia de servicios. Por ejemplo, 96% de la gente dicen que no tienen acceso a salud básica. Estamos en algo que es disfuncional y que debemos de cambiar. O sea, si se enferma tu hijo, tu hija, tienes que recorrer media hora, 40 minutos para poder encontrar un hospital. Vamos a ir al corte. Te recuerdo que a la una de la tarde, a las 13 horas, el secretario de Transporte, Diego Monraz, presenta el programa de transporte público, el proyecto de transporte público de este sexenio. Va a estar en la mesa, el Observatorio Ciudadano del Transporte Público. También van a estar organismos de la sociedad civil que también van a acompañar la presentación. Y por lo que nos dicen, también los líderes transportistas van a estar presentes en esta presentación del proyecto de transporte público en el sexenio de Enrique Alfaro. Vamos al corte. Sigamos hablando sobre vivienda en desuso. 9 de la mañana con 34 minutos. Ahorita leemos tus mensajes y preguntas para Luis Antonio Rocha Santos de la Academia Mexicana de Desarrollo Urbano y para el académico y consultor Bern Fannenstein. Soluciones, ¿qué hacer? Aquí hay varias personas que nos escriben en redes sociales y en WhatsApp y nos dicen subastas, recuperar las casas. ¿Qué se puede hacer con esta cantidad tremenda de casas en desuso, Luis Antonio? Bueno, en primer lugar hay que elaborar un diagnóstico más completo. Eso es primordial para saber el tamaño del problema. En segundo lugar, instrumentar conjuntamente con los organismos académicos y profesionales que conocemos de este problema y las organizaciones civiles, las que trae desarrollo agrario territorial urbano, la CEMADED del gobierno del estado, diseñar un programa de recuperación y de rehabilitación de estas fincas, porque algunas ya se encuentran en mal estado. Entonces hay que invertirle, pero después, y algo de lo más importante es diseñar un sistema financiero adecuado, tomando en consideración las características socioeconómicas socioeconómicas de los acreditados. Hay que hacer estudios socioeconómicos de las familias que están padeciendo este problema. Hay que ver en qué condiciones económicas se encuentran, qué capacidad de pago tienen, cuánto es el adeudo. Suspender de momento, parece que Sedato ya lo decidió, suspender de momento los desalojos, porque hay muchos juicios que se están llevando a cabo en contra de las personas que adeudan estos créditos. Y desde luego diseñar un programa en el que participemos las dependencias federales, estatales y municipales, y los organismos de la sociedad civil como la Academia Mexicana de Desarrollo Urbano. Y supongo que tripartito, gobierno federal, estados y municipios, ¿no? Así es. Hace 20 años se diseñó un programa y dio resultados. Entonces, ojalá y en esos tiempos que se supone son de cambio, se diseñen un mecanismo para resolver estos problemas. Sociedad civil y gobierno. Soluciones, Bern. Vamos a necesitar un nuevo contrato social. Creo que estamos en un momento empezando el sexenio en Jalisco como el gobierno federal para buscar soluciones a problemas nacionales. Y estos problemas solamente pueden resolver liderazgos locales. Y yo veo mucho potencial ahí si encontramos un alcalde local o un gobernador de una entidad federativa que entra profundamente a este tema con una radiografía, con un diagnóstico a profundidad, no solamente de perspectiva espacial y social, también desde una perspectiva de financiamiento, desde una perspectiva jurídica. Creo que podemos dar, uno, creo, estoy consciente y estoy convencido que podemos dar soluciones integrales con herramientas y nuevos mecanismos que permiten una mejor gestión del territorio y del pueblo urbano. Y ahí necesitamos una colaboración solamente, no solamente multiescalar de los tres niveles del gobierno, de manera institucionalizada. También necesitamos un reajuste de la legislación urbana a los tres niveles del gobierno. Necesitamos ahí también que incorporamos los agentes del territorio del pueblo urbano, la iniciativa privada. Necesitamos también que estamos conscientes que la sociedad civil también debe pensar qué tipo de ciudad queremos. Porque el área metropolitana, como siempre lo digo en mis conferencias y en las entrevistas, tenemos los tres C's como las complicaciones centrales. Los coches, los centros comerciales y los cotos. Y cada vez estamos exigiendo más, cada vez estamos más egoístas como sociedad y cada vez estamos acabando más el sistema urbano. Y esta disfuncionalidad debemos de resolver. Y solamente lo vamos a lograr si ponemos un acuerdo negociado entre todos. Me gustó eso de las tres C's. Bueno, y que son casi cuatro, ¿no? Centro Comercial, Coto y... Nos dice Miguel Ángel Santiago, creo que el problema de puntos residenciales como Santa Fe y Chula Vista no es el pago de la vivienda, sino la violencia que se vive ahí. Que eso también expulsa a la gente. Sí, es un círculo vicioso. Como hay adeudos, las personas abandonan sus fincas. Como hay fincas abandonadas, los municipios... Pero que se muerde la cola. No dan el servicio de seguridad en forma regular, la gente abandona, hay inseguridad, etc. Es un círculo vicioso. Se debe de dar una solución integral. Integral. Coincido. Interdisciplinaria. Carlos nos dice, buen día a cada uno. En El Salto está el fraccionamiento El Faro. Es tierra de paracaidistas y vándalos. Yo vivo en El Faro y realmente corremos peligro. Hay mucha delincuencia y los policías están coludidos con ellos por una cantidad de dinero. El fraccionamiento está olvidado y solo nos podemos sacar adelante. El mismo ruego nos tomen en cuenta. Gracias por su atención. Pues sí, a las autoridades del salto. Y sí, después ya termina siendo organización social para buscar, enfrentar esos brotes de violencia. Alex Ramírez, buenos días para las personas que están en su programa. Ellos dicen que muchas casas abandonadas. Me gustaría que ellos se fueran a vivir a esas casitas de 4 metros de 80 centímetros. A ver si ellos durarían en la casa de... No sé quién autorizó casas de 4 metros 80 centímetros. Increíble. Y luego se preguntan por qué están abandonadas. Pues sí. Bueno, es parte del rediseño que se propone también. Que las fincas tengan el espacio mínimo vital. Es increíble que puedan vivir una familia en superficies tan pequeñas, tan reducidas. Desde luego que no compartimos los criterios que se tomaron en cuenta en relación con esas fincas tan pequeñas. Los huevitos, ¿no? ¿Esa es la idea? ¿Rediseñar el tipo de vivienda? No sé. Lo que tú comentabas también. Y yo un punto central es, todos queremos ciudades más seguras. Solamente lo vamos a lograr con un rediseño urbano. Y también repensar la estructura de la comunidad que estamos buscando. Si cada vez estamos separándonos más, no vamos a resolver el sistema. Y aparte de esto, con estos comentarios y casos particulares que escuchamos en los comentarios, estamos en este momento sembrando los riesgos sociales en las viviendas abandonadas, en los fraccionamientos desocupadas, sin servicios, sin infraestructura. Yo pensando ahí como, por ejemplo, en la familia mexicana. Si los papás tienen que salir a las 5 o 4 en la mañana para llegar al lugar de trabajo y regresan a medianoche, estamos en el abandono del tejido social. Y solamente lo vamos a recuperar si ya nos ponemos las pilas para dar soluciones. Porque no podemos seguir con este problema que es evidente. Adriana, buenos días, Enrique. Yo vivo en Tlajomulco. Tengo 14 años viviendo aquí. Varios vecinos abandonaron sus casas porque les queda muy lejos sus trabajos. Y si no tienes coche, el transporte público es muy malo. Y las casas que abandonan se meten a vivir. Bueno, ahí está el ciclo del abandono, ¿no? Lo que hemos... Lo que hemos... siempre están esos elementos, ¿no? Presentes. Nos dice también Terminación 9201. Yo vivo en el fraccionamiento Fresnos 2. Soy un ex policía que corrieron de la corporación Tlajomulco. Y muchos compañeros nos corrieron y ya no pudimos pagar la casa. Así es. El problema principal es el tema financiero. Pero de ahí vienen otros problemas. Porque hay desarrollos que se autorizaron sin áreas comunes. Entonces no hay un parque, no hay un área en donde puedan convivir las familias. Y aunado a que las viviendas son muy reducidas en sus espacios, pues... Se asfixian a las familias, ¿no? Sí, hay desintegración familiar porque son muy reducidos los espacios y buscan a ver en dónde realizar su actividad recreativa. Es increíble el impacto urbano sobre la sociedad. O sea, el contexto y el entorno en el que te mueves es casi decisivo para entender una comunidad, ¿no? Y el gran problema que está mencionado y también la monofuncionalidad habitacional de los fraccionamientos. A 30 kilómetros de la ciudad, de los lugares de trabajo, de los lugares de convivencia, de la accesibilidad a los servicios. Esto ya es algo que si estemos teniendo ahí en la nueva agenda urbana y la nueva ley general de asentamientos humanos y de desarrollo territorial del gobierno federal, una perspectiva re-identificar, regresar a los usos mixtos, pero parece que los usos mixtos aquí son como que separamos... Como el diablo. ...los pobres de los ricos en la mayor cantidad de distancia. Y eso ya no podemos seguir así. No se puede tener una acción cuestionada a partir de esos razonamientos. Carlos León Dávila nos dice... Buen día, Enrique, el abandono de la vivienda es responsabilidad compartida entre gobiernos y constructoras, al hacerlas en lugares tan lejanos y sin servicios básicos. Sí, aunque creo que más del gobierno. Porque al final quien da los permisos es el gobierno. Sí. Por supuesto que es irresponsable y poco moral de parte de las constructoras hacer eso, pero me refiero a que quien debe defender el interés público en este tipo de relación es el gobierno. Bueno, estrictamente hablando, así es, porque el desarrollador inmobiliario, el constructor de viviendas, solicita autorización en un determinado predio y el municipio y el gobierno son los que dictaminan si autorizan o no. Entonces, la mayor responsabilidad efectivamente es de quienes autorizaron esos desarrollos. Por supuesto que tiene responsabilidad el ciudadano que compra una vivienda ahí, que por supuesto que la constructora que hace las cosas mal, pero el gobierno es el problema de origen en este tema. Perdón, lo que hemos hablado, ¿no?, de la responsabilidad moral, de la conciencia. En conciencia, algunos constructores sabían que estaban construyendo en un lugar muy alejado, en un lugar, inclusive en zonas de riesgo, insalubres, junto a causas de aguas negras, etc. Entonces, también hay la responsabilidad moral, la responsabilidad política, la responsabilidad civil, etc. Maestro Luis Antonio Rocha Santos, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ben, como siempre, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Por acompañarnos. Vamos a ir al corte, al regreso hablamos con el presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. La semana pasada presentaron su plan de trabajo 2019. 9 de la mañana con 47 minutos. Gracias por escribirnos. Hay muchísimos mensajes al 3318-8076-41. Bueno, hablamos sobre corrupción. Hay que recordar que una parte fundamental del sistema estatal anticorrupción es el Comité de Participación Social y sus cinco integrantes, presidido por Freddy Mariñez Navarro, presentaron el plan de trabajo 2019 la semana pasada. Y tenemos a Freddy en la línea telefónica. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Enrique? Bien, todo en orden, comenzando la semana. Excelente. Feliz inicio de semana. Freddy, a ver, ¿qué tanto, desde tu punto de vista, se ha avanzado en este año y cachito de que se ha conformado el Comité de Participación Social? ¿Qué tanto se ha avanzado, sobre todo en la concientización social de lo que significa la corrupción? Bueno, mira, se ha avanzado desde el punto de vista cualitativo, puesto que muchos sectores de la sociedad ya han tomado la bandera de la lucha contra la corrupción. Y justamente el programa o plan de trabajo 2019 de nosotros gira o va en esa dirección, porque es un plan que busca contribuir con la propuesta de política nacional anticorrupción presentada a finales del 2018 por el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces pensamos en un plan de trabajo que articule el sistema estatal anticorrupción tomando como base las acciones del mando constitucional estatal y la ley anticorrupción. Entonces yo creo que sí, poco a poco estamos dándole un sentido institucional, si se quiere, a la lucha contra la corrupción. Ya nuestro plan se articula tomando en cuenta justamente el eje de la propuesta de la política nacional anticorrupción y se articula con la ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Y eso nos da cabida a generar un conjunto de acciones conjuntamente con la sociedad civil, con el sector empresarial, con el mundo académico, etc. para poner en práctica o implementar las políticas o la política anticorrupción en el Estado. Oye, Freddy, y en términos de relación con la sociedad en su conjunto, con quien de pronto no está tan vinculada a organizaciones sociales, al debate sobre corrupción en la academia, ¿no ha faltado un poco más de pedagogía sobre qué es el sistema estatal anticorrupción? Porque noto en general mucha desinformación, expectativas que de pronto son muy altas, incluso también confusión sobre la función que tiene el sistema y el comité de participación. En específico, ¿no ha faltado ser un poquito más didácticos con este tema? Sí, yo creo que ese es un proceso, Enrique. Justamente es un proceso que lo estamos contemplando en el sub-eje 2 de nuestro plan de la implementación y vigilancia para el funcionamiento del sistema anticorrupción, donde tenemos, hay que a su vez se articula con el eje de la política nacional anticorrupción, que es controlar la arbitrariedad, y tenemos ahí un conjunto de acciones que lo vamos a hacer con la sociedad civil, o lo estamos haciendo entre sociedad civil, el sector empresarial, el sector académico y el sector gubernamental, como es, por ejemplo, el código de ética y reintegridad, construcción de sistemas municipales anticorrupción, la perspectiva de género, y todo lo que tiene que ver con una política educativa y pedagógica hacia la sociedad. Yo creo que ese es el rol fundamental de nosotros, que nos metemos más en la parte de la prevención de la corrupción. Sobre este mismo tema, me sorprendió en el plan de trabajo, Freddy, que presentaron para 2019, este concepto de contraloría social. ¿Qué es una contraloría social? Bueno, mira, la contraloría social se viene estableciendo en las gestiones públicas para complementar justamente a los controles clásicos y tradicionales de rendiciones de cuentas. Entonces, la contraloría social no es más que el control desde la sociedad de los sistemas de gestión pública, las políticas públicas, etcétera. No es más que el monitoreo, la vigilancia cívica que tiene o debe tener el ciudadano con respecto a las políticas públicas, a su implementación, a la gestión pública, los recursos que se les incorpora para implementar una política, etcétera. No es una instancia particular, es en general. Es una instancia desde la sociedad. Y yo creo que conjuntamente lo tenemos aquí en el plan con la contraloría del Estado, que viene trabajando también esto. Nosotros le estamos dando el sentido, si se quiere, ciudadano a esa contraloría. Sobre el Poder Judicial, también aparece en el Plan de Trabajo 2019 el programa Justicia Abierta. ¿Qué pasa con el combate a la corrupción al interior del Poder Judicial? Bueno, mira, la justicia abierta la estamos articulando acá con el gobierno abierto. Ya hablamos del Estado abierto, ¿no? No solo es el Ejecutivo que se abre ante la sociedad, sino el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y cada uno de estos poderes tiene sus problemitas desde el punto de vista de su apertura, puesto que hay cierta opacidad en ella, ¿no? Entonces, estamos incorporando este punto, este eje de acción estratégica para conjuntamente con la Suprema Corte y el Tribunal de Justicia Administrativa lograr unas acciones muy concretas, poco a poco, que vaya a darle apertura a este poder en particular. Que es opaco, ¿no? El Poder Judicial. Tal vez más opaco que el Ejecutivo y que el Legislativo. Sí, claro, y no solo en México, en muchas partes. Sí, suelen ser muy cerrados, muy herméticos. Sí, el grano, el grano, este, prieto de la democracia, si se quiere, ¿no? Una última pregunta antes de despedirte, Freddy, sobre los sistemas municipales anticorrupción. ¿Cómo ves los avances? Bueno, mira, en el plan tenemos dos municipios, como es el municipio de Zapopan y el de Tlaquepaque, donde vamos o estamos impulsando a construir el sistema municipal anticorrupción. Ya en Zapopan nos hemos reunido incluso con el alcalde y con la gente de transparencia del municipio, y hay un reglamento que lo estamos más o menos impulsando allí. Y en Tlaquepaque lo mismo. Hoy justamente a las 11 de la mañana tenemos una reunión con la presidenta municipal de Tlaquepaque para ver este punto en particular, porque ya estamos interesadas en desarrollarlo y sobre todo que nosotros estemos incorporándonos allí en esa tarea. Freddy Mariñez, profesor investigador del Colegio de Jalisco, y también presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias por estos minutos y estaremos muy pendientes en este espacio. Siempre le damos mucha apertura a todos los debates en torno al sistema anticorrupción. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahí está la opinión del presidente del Comité de Participación Social. Hay muchos mensajes de los temas que hemos platicado esta mañana. Nos dice, Jorzi, el incremento al precio de la gasolina será porque ya no ganan lo mismo que antes del cierre. Deductos, te soy sincero, sigo sin entender claramente el origen. Es cierto que hay un impuesto mayor este año a la gasolina, pero no explica el total del incremento. Tampoco la intervención de los privados, porque como nos decía Carlos Elizondo, en general quien está vendiendo la gasolina más cara es Pemex, es decir, es el origen. Ni siquiera tiene que ver con el distribuidor final, con quien termina vendiendo la gasolina. Pero bueno, seguiremos encontrando estas claves para saber si habrá estabilidad en el precio. Veremos estas fluctuaciones, porque la promesa de López Obrador fue no más gasolina, es decir, no más incrementos abruptos en el precio de la gasolina. No es que tengamos incrementos de la noche a la mañana como sucedió en 2017 o en algunos momentos de 2018, pero sí es cierto que tenemos incrementos muy por encima de la inflación cuando esa fue la promesa desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, nos dice 0039, ahora buenos días, tengo dudas sobre qué secciones maneja el programa Zona 3. Noticias, primera emisión, es un trabajo investigado para la universidad. Ahorita te pasamos información, gracias. Miguel, muy buen día. ¿Por qué ya existen tres tipos de gasolina? ¿Qué es la gasolina regular y por qué en algunas siguen negando la gasolina magna? Pues supongo que debe ser porque no tienen existencia, pero bueno, también lo comunicamos con los gasolineros. Buen día, Enrique, creo que es evidente que el precio de la gasolina se ha mantenido y los que están abusando son los gasolineros. Se están aprovechando de que están dejando hacer lo que quieran, además de que están aprovechando la reciente crisis que hubo al respecto. Gracias, Francisco Rocha, por tu comentario. 3425, buenos días. Puras taradeces, dice el señor Elizondo que la temperatura que se está gastando más, etcétera, que cumpla y baje la gasolina el presidente. Roberto Lima, buen día, Enrique. ¿Por qué en Querétaro el costo de la gasolina está bajo de los 19 y aquí cerca de los 22 pesos por litro? Siempre lo han explicado por los costos de transporte de la gasolina y lo lejanos que estaban o no a los ductos, pero sí, la diferencia es muy importante. 8164, buen día, de nuevo, reportando el semáforo en Servidor Público y Paseo Villarreal. El número de autos por la zona ha incrementado considerablemente por la creación de desarrollos residenciales y, al parecer, movilidad se quedó estancado. Gracias. Mario nos dice, buen día, señor Enrique, ¿cómo puedo adquirir una de estas casas? Porque yo ya tengo, yo ya pago renta. Gracias. Pues no, 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 no sé si existe algún, algún mecanismo para encontrar a los, a los dueños. Pues son viviendas abandonadas que el gobierno tiene que tomar decisiones sobre la materia. Antonio Ortega, buen día. ¿Cómo puedo saber cuánto debo, llevo nueve años pagando? Pues yo creo que lo tienes que ver en el, en el Infonavit directamente. Manuel Godoy, no habrá una especie de subastas para adquirir propiedades abandonadas y arreglarlas. El gobierno pone muchas trabas para remover una casa y de ahí el, el abandono sí. Esa sería una parte fundamental, liberar un poquito al mercado para que privados pudieran entrar y también hacerse de esas, de esas propiedades. Nos vamos, retomamos la conversación a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tuzén y nos escuchamos al ratito. ¡Gracias!